Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marco Zúñiga y como buen profesor voy a tener una pregunta para ustedes primero. Voy a poner un audio y quiero que levanten la mano para ver si lo pueden reconocer. Los que reconozcan este audio, que levanten la mano. Si se han reído mucho, significa que están muy viejos. A ver, ¿por qué puse este audio? Para hacernos sentir mal sobre la OCEA, no. Ese audio juega un rol fundamental en la revolución tecnológica que estamos viviendo. Voy a poner esta presentación en contexto. En 1969, es decir, hace casi 50 años, El 29 de octubre, a las 10 y 30, se realizó el primer mensaje de Internet. Un grupo de investigadores en Los Ángeles, California, mandó un mensaje hacia Palo Alto. Primero mandaron la letra L y llamaron a Palo Alto y le dijeron, ¿Recibiste la L? ¡Sí! Mandaron la O. ¿Recibiste la O? ¡Sí! Mandaron una G. Nunca llegó. El sistema se cayó. Pero la revolución había comenzado. En el 2000, nosotros estábamos usando ese sonido de Dialog Mode y ya Internet era una realidad. Pero, ¿qué es lo importante? Es que estábamos usando cables. ¿Se acuerdan que Dialog Mode lo tenían que conectar a la red? ¿Cierto? Y en ese entonces, solo 5% de la población mundial tenía Internet. Ahora, la mayoría de la población tiene Internet. Tenemos cosas que se están conectando a Internet. La comunicación es inalámbrica. La comunicación es inalámbrica. Esto es bueno en general porque está permitiendo el desarrollo de muchas aplicaciones. Vamos a ver primero para las personas. En el año 2000, si uno escuchaba una canción que le gustaba y quería saber el título, tenía que ir a cantarla, humillarse delante de alguien. Peor si era en inglés, nadie la iba a reconocer. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos nuestro celular, ¿cierto? Escuchamos la canción en un bar, 5 segundos. Cualquier parte de la canción va a la nube, la compara con millones de canciones y en tiempo real nos dice que es. Es increíble, ¿no? Sí. De igual manera, en el año 2000, si a ti te gustaba alguien, tenías que tener el valor de ir donde la persona y decirle, oye, me gustas, y de repente ser humillado y que la persona te diga, bueno, tú no. ¿No? Ahora, ¿no? Podemos instalar cualquier app, decimos dónde estamos y muy fácilmente podemos tratar de conectar con alguien para bien o para mal, ¿no? No solo eso, muchos de ustedes de repente han escuchado sobre el Internet de cosas. ¿Qué significa eso? Que ahora no solo queremos que las personas estén en Internet, queremos que animales, plantas, cualquier objeto se conecten. Y voy a darle un ejemplo de qué significa eso. En Australia ahora están tratando de ayudar a los ganaderos australianos a controlar su ganado remotamente. ¿Qué significa eso? Que en este momento podríamos tener un ganadero australiano sentado ahí o en Starbucks en Nueva York y desde acá podría controlar su ganado. ¿Cómo lo hace? Saca su tablet o su celular y dibuja un cerco virtual en las líneas rojas que están viendo ahí en ese momento. No hay nada, es un campo libre. La vaca se empieza a acercar, pero van a ver que las vacas tienen un collar inteligente. Y con ese collar, apenas se acerca a esa zona, le ponen el sonido de una abeja y puedes controlarla remotamente desde donde estés. ¿No? Esto existe, estos son productos. Y esa revolución en general es muy buena. Pero miren, ahora la mayoría de la población está usando internet y no solo la población, sino también cosas y tenemos múltiples aplicaciones. Entonces, en los últimos 20 años, la comunicación inalámbrica ha crecido exponencialmente. Ese crecimiento exponencial está causando una presión muy, muy fuerte en dos recursos fundamentales. El primero es ancho de banda. Un ancho de banda es simplemente como una autopista. Mandar información es mandar energía de un punto A a un punto B. Entonces, esos 1 kilobits, 1 megabits que ustedes tienen, eso es ancho de banda. Y por los últimos 100 años hemos estado enfocándonos en lo que se llaman ondas de radio. Radio AM, FM, celular, Bluetooth, Wi-Fi, todo eso es onda de radio. Y se está saturando ese canal. ¿Qué significa básicamente esa saturación? Es como si todos habláramos al mismo tiempo. Pero si ustedes están en su casa y encienden Wi-Fi y sus vecinos también, y todos empiezan a saturar el canal, su conexión va a bajar de velocidad. Entonces, más o menos en el 2005, los investigadores dijeron, oye, tenemos que buscar un ancho de banda, porque la comunicación inalámbrica está creciendo exponencialmente y nos vamos a saturar. ¿Cuál fue esa solución? Luz. Voy a ver si tengo que estar. Para esto... Pueden escuchar atrás, ¿no? Sí. Ok, para esto voy a encender un momento el celular. Ah, ¿cómo se usa la luz para comunicarse? Imagínense que están en la noche en una playa y quieren comunicarse con su amiga y tienen una linterna. Entonces, le encienden, la apagan. Y pueden comunicar códigos Morse, ¿cierto? Bueno, si ustedes encienden y apagan esa luz a una gran velocidad, gran velocidad significa cientos, miles o millones de veces por segundo, su ojo no va a ver esos cambios, simplemente va a ver una luz encendida. Pero un fotodetector va a ver los códigos que ustedes están viendo ahí. La idea es similar a cuando ustedes ven una película. Una película es simplemente una serie de imágenes, ¿cierto? Pero ustedes ven un movimiento continuo. Ahora existen productos en los que, por ejemplo, la luz que está ahora encima nuestro, no solo nos da iluminación, pero nos puede transmitir internet. Eso ya existe y se llama Li-Fi. Te compras tu luz y no solo tienes iluminación, sino que también tienes información. Entonces, eso es bueno, porque tenemos más ancho de banda. Pero les dije que había dos recursos que se estaban presionando. Uno era el ancho de banda y el otro es energía. Y ahora presten atención a este dato. En el 2013, la humanidad usaba 50% más de energía moviendo bytes que moviendo todos los aviones del mundo. Eso fue 7 años atrás. Ese consumo sigue creciendo. Y una parte importante de eso es la comunicación inalámbrica. ¿Ok? Cada vez que mandamos bits, mandamos energía y poco a poco nos estamos comiendo el mundo. Entonces, la luz es una buena opción. ¿Por qué? Porque tenemos más ancho de banda. Pero tenemos que encenderla para transmitir información. Y ustedes pueden decir, pero Marco, los LEDs dicen que son eficientes. Bueno, no tanto. Porque un LED, si lo enciendes para comunicar, usa más energía que tu estación Wi-Fi. ¿Ok? Entonces, tenemos que usar luz, pero no luz artificial. ¿Y qué es lo que estamos trabajando en mi grupo? Con financiamiento de la Unión Europea y de Holanda. Queremos usar luz natural. ¿Cierto? Ya está ahí. Entonces, imagínense si de la misma manera como usamos una linterna para encenderla y apagarla, pudiésemos encender y apagar el sol. Pero a velocidades muy altas. Podríamos usar toda esa energía para mandar comunicación a la Tierra. No lo puedo hacer. No, no podemos encender y apagar el sol. Pero lo que estamos haciendo en mi grupo, con cuatro estudiantes de doctorado que he contratado y un posto que voy a contratar, es lo siguiente. A ver, para comunicar información, tiene que haber cambios, ¿cierto? Si yo me quedo así y no transmito nada. Entonces, para comunicar con luz, tengo que modificar esa intensidad de luz de alguna manera. Y estamos usando una idea muy antigua. ¿Se acuerdan cuando la gente usaba espejos para comunicarse con reflexión de luz? Bueno, estamos haciendo algo parecido, pero con nuevos materiales inteligentes. Hay algunos materiales que lo que te permiten es, tú tienes luz en un lado y puedes controlar si permites que la luz pase o no. Es como tener una persiana, unas cortinas que las abres y cierras a muy alta velocidad. Tus ojos no van a detectar nada, solo van a ver una luz volarizar. Pero también hay otros materiales que se están desarrollando. Por ejemplo, en Holanda, hay un estudio que está desarrollando algo que se llama Tress 2.0, vestido 2.0. Ese material que ustedes ven ahí, tiene un nivel de transparencia dependiendo de cómo te sientas. Ese sí es un material un poco más peligroso, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces, con estas nuevas tecnologías, esto es lo que estamos tratando de desarrollar. Imagínense que estamos en Amsterdam, Utrecht, no sé, Lima, Buenos Aires, Madrid, la Ciudad de México, y queremos información sobre la ciudad. Sacamos nuestro teléfono, pero no quiero usar mi plan de datos sin montas de radio. Voy hacia la estación de tram más cercano, apunto mi teléfono hacia esa estación de tram, pero ese panel que ustedes ven ahí es un panel inteligente. Va a recibir luz de la parte de arriba, y ese panel la va a cambiar, la va a modular, mandando unos y ceros. Y como ustedes sabrán, si pueden mandar unos y ceros, pueden mandar absolutamente lo que quieras. Entonces, apuntamos nuestro teléfono celular y recibimos información. El prototipo que hemos creado, que ya tenemos funcionando, es lo que ustedes ven ahí. El transmisor en realidad es de este tamaño. Ahí se ve grande, pero simplemente de este tamaño. Y esas pequeñas lunas transparentes que ven ustedes ahí serían el equivalente al panel en una estación de tram. Entonces, en ese pequeño transmisor, tenemos sensores y podemos conectar un teclado. Por un lado entra la luz, la modulamos, y al otro lado ven el receptor, que es más o menos del tamaño de un celular. Es grande simplemente porque tenemos una pantalla también, pero lo podemos hacer muy pequeño. Y recibimos toda la información. Este sistema lo podemos poner en el desierto de Sahara, sin ninguna infraestructura, y la luz solar nos daría energía y comunicación. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Qué es lo que quisiéramos desarrollar en los próximos años? Queremos darle al mundo una nueva forma de comunicación. Queremos transformar la superficie en muerto. Y le dices, mira, ¿ves esos dos edificios que están ahí? Sin ondas de radio, están reflejando información y se están comunicando entre ellos, como expresando sus sentimientos. Y también quisiéramos hacer lo mismo con objetos móviles, como los autos. Miren, esta es la idea. Hace más de 100 años, nosotros los humanos nos comunicamos a torchas, espejos, sin afectar demasiado la ecología, sin afectar demasiado el ambiente. Entonces, lo que queremos es agarrar esa idea antigua, pero con materiales nuevos, con matemáticas, con algoritmos nuevos, y transformar el sistema de comunicación. ¿Vamos a reemplazar radio? No. Pero simplemente queremos dar una alternativa más para que podamos seguirnos comunicando, pero sin estar matando a nuestro planeta poco a poco.